Toda esa ruta, a ver, a ver profesora, venga, venga hacia acá profesora Mire, usted le va a hacer entrega de lo que la madre escoja El ventilador para la calor O la licuadora Dicen que con esta se hacen salsa para flojo ¿Verdad? Para hacer salsa para flojo A ver madre, ¿qué desea usted que le entregue la señora Mariela? La profesora, a ver Adelante profesora Ahí está la entrega de su ventilador Muchísimas gracias madre Felicidades Felicidades Muchísimas gracias por haber participado Recuerde que aún tenemos Aún tenemos La estufa La pantalla Tenemos licuadoras, vajillas, planchas Pero le dejamos esto al maestro Pineda Adelante profe ¿Cómo estamos? ¿Contentas o no? Oye, pero tiene la cara larga ¿Sabe qué hace falta acá en el centro? El ataúd nada más El muerto ¿Para qué vamos al entierro? Bien, enseguida van a recibir un pequeño mensaje Pero de corazón De parte de la persona más humilde aquí del barrio Tanto de la 20 como de la torre Nuestro buen amigo No necesita tanta presentación Ha hecho tantas cosas Ha dejado tantas huellas aquí en Pinotepa Y el municipio de Pinotepa Y me refiero a nuestro buen amigo El aplauso fuerte para nuestro buen amigo Tomamos saludos tierras Y el mensaje para todas las madrecitas de aquí de la colonia Del porvenir Adelante Tomás Muy buenas tardes A todas las madres de familia De la colonia del porvenir Y de las demás colonias aquí cercanas Primeramente Quiero darle las gracias a Dios Por darme un año más de vida Y darnos la oportunidad de estar aquí conviviendo con ustedes En varios años hemos hecho estos eventos en la colonia 20 de noviembre Pero hace unos meses Tomamos la decisión De organizar el día del niño en la colonia 20 de noviembre Y organizar el día de las madres aquí con nuestra asociación civil Y me da mucho gusto Por eso le agradezco mucho a Dios Que me tenga con vida, con salud Para poder convivir con ustedes Deseo de lo mejor, que se la pasen muy bien Vamos a dejar unos pequeños regalos El compromiso que hicimos con el comité de la porvenir Es que ninguna madre, ninguna mamá se vaya con las manos vacías Que todas lleven un pequeño regalo Ya están, aquí está la camioneta con regalos Les van a tocar a todos o a todas las mamás Pero también van a rifar otras, unas licuadoras Una televisión de 24 pulgadas ¿Qué es eso? Una estufa ¿No? Que van a rifar Esas las van a rifar Los otros regalos son un poco más pequeños Le van a entregar a todos ¿No? Si alguien no alcanzó boleto Yo le pediría que se pongan ahorita de acuerdo con la presidenta del comité De aquí del barrio para que les toque La idea es que nadie se vaya con las manos vacías Quiero agradecer desde luego a la profesora Mariela López Silva Que nos acompaña el día de hoy Que es integrante también de la asociación civil Al compañero Alfredo Que es integrante Que nos está acompañando el día de hoy Pero desde luego agradezco también a la presidenta del comité A la señora Marisela Ruiz Herrera Quien está aquí con nosotros A Maribel García Ávila Integrante del comité A Gil Lorenzo Cruz A Fulmencio Rojas A Guillermina Rosa Cruz Jaime Estrada Muchísimas gracias Porque nos ayudaron muchísimo Ellos se dieron la tarea El comité se dio la tarea de preparar A preparar la comida en la barbacoa Y la verdad que es algo cansado organizar ese tema Muchísimas gracias Felicidades al comité por la ayuda Y desde luego muy en especial A todas las mamás Me da mucho gusto Que se la pasen muy bien Mis mejores deseos Les cedo el micrófono a la profesora Mariela Y luego a la presidenta del comité Para que pueda saludarla Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Las bendiga a todas ustedes Muy buenas tardes Tengan todas Qué bueno que se dieron un espacio Para estar en este festejo Que sencillo Pero con mucho cariño Con mucho afecto y respeto Ha organizado el comité de esta colonia En coordinación con los amigos de la costa Unidos por una sonrisa Como podrán ustedes ver Les decía hace un momento Son regalos sencillos Pero con mucho afecto Como una muestra de reconocimiento Como una muestra de reconocimiento A lo que ustedes son En nuestros hogares Un pilar fundamental Esperamos que se la pasen muy bien Agradecemos de antemano Al comité de la colonia Porque sin ellos también no hubiese sido posible Este evento Y pues que se la pasen muy bien Muchas gracias a todas por asistir Gracias Buenas tardes vecinos Espero que les haya agradado La comida que se les preparó Y gracias por asistir Muchas felicidades a todas las madres De aquí de la colonia A las de las colonias aquí cercanas También que se dieron el espacio Enhorabuena Felicidades a todas Pues muchas felicidades a todas Que se la pasen muy bien Se va Nos va a ayudar aquí ¿Mandé? Vamos a entregar la estufa Antes que vaya Bueno entregamos la estufa Yo voy a retirarme Porque tengo un compromiso aquí Tenemos otro evento Con las madres del dispensario Y voy a ir para allá Se va a quedar la profesora Mariela ayudarnos aquí Con el profesor este Este Feliciano No, perdón Con el profe Félix Ayudarnos aquí Para que rifen estos obsequios Y les entreguen a todas las mamás Los demás regalos que tenemos Pero antes vamos a rifar este Una estufa Una pequeña estufa Vamos a sacar cinco boletos Ya tienen boletos ¿Verdad? ¿Sí? ¿No tienen boletos? ¿Ya no tienen? ¿Sí hay? ¿Quién tiene? ¿Pero todavía tienen boletos? ¿Ya no hay boletos? ¿Ya no hay? Bueno ahorita vemos Cómo participan en además ¿No? Rifan A ver Es que no sé la numeración Cómo van ¿Qué hicieron? Bueno Ahorita vemos Si con un marcador Después del número 300 Le ponen en la mano ¿Qué sea? 301 302 33 Lo que falta Para que le den regalos a todos Bueno Está bien Bueno Vamos a sacar cinco boletos ¿Le parece? Los cuatro primeros Quedan eliminados ¿Estamos de acuerdo? Y el número cinco Es el bueno Para que sea rápido ¿Les parece? Ok Aquí a la niña Le vamos a ¿Cómo te llaman? Angélica Le vamos a pedir aquí A la niña Angélica Que elimine Los cuatro primeros Y luego que saque El cinco bueno ¿Sale? A uno Ok A ver El primer número descartado El 77 77 Queda fuera A ver Entrégale el boleto Allá a la profa O al señor Tomás A ver Otro boleto Saque otro El boleto que queda fuera También es el 1-0 El número 10 Queda fuera Nos quedan tres números El quinto es el bueno Es el tercer número El número 15 1-5 Llevamos tres Va la estufa de por medio Va el cuarto Y el penúltimo A ver Cierra los ojos hija Cierra los ojos Eso Acá Eso Ahí 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 El número 298 2-9-8 Queda fuera Y este es el bueno A ver ¿Quiénes tienen estufa? A ver Levanten la mano A las que no tienen estufa Todas Levanten la mano A las que no tienen estufa Muy bien Allá en Coppel Chedrago Y Electra Ahí venden ¿Eh? A partir de mañana De las nueve de la mañana Pueden ir A ver Cierra los ojos hija Eso Mete la mano Y toma un número A ver maestra Mariela ¿Qué es nombre Señor Tomás? El número 115 Que pasa aquí Al estrado La mamá Que tenga el número 1-1-5 ¿Nadie? 115 Le doy dos segundos Para que llegue 1-1-1-5 1-4-4 1-1 Muévase mamá Por favor A ver Vamos a checar ¿Qué número dije? Mamá Usted tiene 125 125 125 1-2-5 ¿Cuánto es? 1-2-5 115 Dice 1-2-5 ¿Qué número es? No es cierto Es cotorreo Si es cierto Aquí está el número 1 No quiero que le dé Un paro cardíaco A la mamá Por mi culo Si es cierto La afortunada 1-1-5 El aplauso Para ella ¿Se lo lleva? A ver Nos da la espalda Por favor mamá Fóngase la espalda A ver Alfredo Sube la estufa En el lomo A la mamá Por favor Bueno No lo quieren No lo quieren Aquí está El señor Tomás Testigo Anótele Ella es dueña No se despegue De aquí Porque puede salir Un listo ahí O una lista El aplauso Para la mamá Pues Que pase Que pase por favor Para que el señor Este Nuestro amigo Tomás Antes que se vaya Nuestro gran amigo Va a regalar Una pantalla De 24 pulgadas ¿Quién no tiene pantalla En su casa? ¿Sabes dónde vende verdad? No es cierto Antes que se vaya El señor Tomás Va a la pantalla ¿Ves? ¿Dónde está la niña? Vete nena A ver Se entrega la estufa A ver El mensaje El señor Tomás Pues muchas felicidades Ojita Que se la pase bien Esperemos que le sea Le sea de gran utilidad ¿Vale? Muchas felicidades Dos Dos A uno Vale A ver Felic Felic Vete por acá Felic Va a la pantalla ¿Se quiere ver el profesor Felic con ustedes? Aquí están los números Ojo con el maestro La pantalla es para ustedes No va a ser que se le...